En el primer mes del 2022, una preocupación se ha sentido en los hogares colombianos y también en redes sociales. Todo está muy caro. Pero es cuestión de percepción. Según las cifras del DANE, el año pasado la inflación fue de 5,6%, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. La reactivación económica, los problemas en la cadena de suministro global, el paro nacional y la devaluación del peso son algunos de los factores que afectaron el alza de los precios. Según el DANE, los alimentos fueron los que más encarecieron el año pasado. Por eso en el tiempo vamos a hacer un ejercicio para conocer de primera mano cómo están los precios de los productos de la canasta básica familiar. Acompáñenos. Y para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, primero me voy a poner mi tapa de bocas y segundo les voy a presentar a una invitada muy especial a la que vamos a acompañar a hacer mercado. Ella ya está ahí empacando sus cosas. Ella es la tía Resentilia o la tía Pico y Plaga, como algunos de ustedes también la pueden conocer. Y ella, al igual que muchos colombianos, se le ha visto afectado su bolsillo por el alza de los precios. Hola mi amor, ¿qué más? ¿Cómo me les va? Sí, aquí haciendo mercado, mamita. Eso sí, le aclaro que ahora echamos menos, porque todo ha subido y todo está supremamente caro. Tía, antes de empezar a hacer, ¿sí la han contratado para ver el Pico y Plaga o no? Sí, me ha salido camellito, como se dice. Entonces sí, ahí rebuscándonos, mija, porque toca. ¿Esa plática ayuda para el mercado? Claro, mamita, pero también la gente cree. Yo tengo una pensióncita de un mínimo y la gente cree a veces que a uno le alcanza para todo y no, porque yo también tengo gente que depende de mí, una hermanita y bueno, uno también. Es cierto, esa plática ayuda para el mercado, entonces empecemos. Listo. Listo. Papá es. Bueno, tía, ¿qué es lo primero que echa cuando va a ser mercado? Bueno, yo antes lo primero, eso sí, como buena cundiboyacense, la papita, pero está intocable, mija. En menos de un año ha subido, vea la sabanera, por las nubes, 2.200 la libra. La pastusa, 1.500. Y no, ya no me alcanza, entonces ahora he hecho yuca y también como guatila y bueno. No, pero esos dos productos que usted me dice están carísimos también. La papa según el ranen subió 111%, es decir, más del doble de lo que estaba costando el año pasado, como los precios que usted dijo ahorita, pero la yuca que usted quería llevar también, porque subió 28%. No, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué lleva? No, pues igual yo llevo la yuca porque no ha subido tanto y además porque me fascina. Bueno, entonces empáquela. Bueno, aquí estoy buscando unos platanitos pintones, ay, a mí me fascina hacer tostones y como mañana hago frijoles. Esos de allá se ven como más chéveres. Bueno, sí, este también, su merced. Ese no ha subido tanto, le cuento. ¿Cuánto cree? No sé, mi hija, cuénteme usted. 21% subió el plátano a comparación del año pasado. No ha subido tanto como la papa, así que yo creo que puede echar platanitos sin problema. Y también, si le interesa, hay productos que no subieron, sino por el contrario bajaron, como la racacha y el ñame, por si los quiere incluir en su canasta. Pero es que el ñame es uno de por acá, el interior, ¿no? Uno está acostumbrado a otras, a la papita. Bueno, está bien, entonces sigamos buscando los que no subieron tanto. Bueno, algo que no puede faltarme en la casa, eso sí es el juguito. Yo almuerzo que se respete con juguito y me encanta el tomate de árbol, aunque los doblinos eso es lo que menos les gusta. A mí la verdad no es que me guste mucho, pero si me lo sirven me lo tomo porque uno no le puede hacer el feo a la comida. Eso sí es, vamos a meter entonces el tomate de árbol. Ese tomate de árbol, según el Dani, tía, le cuento y también le cuento a los que nos están viendo, subió un 23% respecto al año pasado. Tampoco es que haya subido un montón, pero subió. Pero es que uno no se entera de esos datos, mire, usted nos abre los ojos porque yo sin idea. Bueno, pero meta el tomate de árbol, ¿qué más quieres llevar? El morita, ¿la morita dónde está? La morita, bueno, búsquemela por allá yo creo. La morita subió. Bueno, acá tenemos las naranjas. Y también yo tomo mi juguito de naranja por la mañana en estos tiempos de tanto virus o micrón, toda esa vaina, pues toca meter la naranjita porque es vitamina C. Bueno, y le cuento que la naranja tampoco es que haya subido un montón, subió a 19% y la mora, 20%. Entonces si quiere llevar mora puede llevar. También, ah, entonces busquemos. Eso, vamos. Virgen Santísima me acuerda ahorita de comprar el aceite, pero por litro, pero hoy es de lo que más ha subido, me tiene impresionada, mija. Pues tía, esa percepción que usted tiene, tiene toda la razón, porque según el Dani, los aceites comestibles fueron los que más subieron respecto al año pasado. Tuvieron un incremento del 48%. Así que, llévenlo más chiquito, yo le aconsejaría. Tía, ¿cuánta cebolla va a llevar? Bueno, yo llevo por ahí una librita, así gordita, que no sea macho porque esa sale toda como rejuda. Bueno, es listo. Pero ya, ¿y qué más? Ah, y bueno, los huevos, cuénteme ahorita si es impresión mía o qué, pero yo los veo que hace un año costaba 300 pesitos, hoy en día 4.50, 500. Un huevo. Claro, tía, esa percepción que usted tiene de que subió, también es completamente verdadera, porque según el Dani, los huevos aumentaron un 18% respecto al 2021, así que también están un poquito más caros. No, pero ¿sabe qué? Voy a llevar un cartón porque le he bajado al consumo de la carne. Que también está carísima. Y bueno, ¿y qué es lo que dice el Dani de la carne? Bueno, el Dani dice que la carne y todos sus derivados aumentó en un 33%, el pollo un 26% y el cerdo un 23%. No, 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 es que está intocable. Y la cosa es, yo gano un mínimo, por ejemplo, ¿cuánto subió el mínimo? O sea, sube más la comida, pero el mínimo pues no subió lo mismo, ¿no? Por eso también todo está más caro. Ah. Bueno, tía, yo creo que ya tenemos casi todo listo, ¿no? Yo creo que mientras usted paga, yo voy a coger el jaboncito para la ropa que se nos quedó. Listo, mija, ya la espero. Hola, María, ¿qué más, su merced? Hola, tía, ¿cómo está ese milagro? ¿Por qué no había vuelto? Ay, no, pues ahora trato de comprarlo menos porque imagínese todo cómo está de caro. Venga, su merced, ¿le ha parecido que todo ha subido? Es impresión mía. Hay cositas. De la canasta familiar subió mucho el chocolate. Los huevitos siguen subiendo. No, no, no. Del mercadito, la papita, el plátano, el tomate, el limón. Y bueno, ¿y la gente qué dice? ¿Qué dice acá el vecindario? ¿La gente se queja? ¿A quién te nos cuente? Me vienen a pelear y dicen que porque tengo todo caro, ¿no? Pandemia que no nos ha dejado. Factor clima también hace que ciertos productos de lo que es el pruver suban. Bueno, hablarle a la gente que nos tengan también un poquito de paciencia porque como entenderán, la culpa no es nuestra. Los campesinos tampoco tienen la culpa. Qué tristeza, ¿no? Sí, tía. Porque mucha gente que gana poquito, mamita. Toca a un huevito, una papita, racionar. Este mercado con la tía Racentilia para una persona y que puede alcanzar para apenas un almuerzo costó 33 mil pesos, unos 13 mil pesos más que hace un año, según el promedio de las compras que ella hace. Es una realidad que puede ser compleja, pues en Colombia al menos dos de cada cinco personas están en situación de pobreza y 2,2 millones están intentando retornar a la clase media, según cifras del DANE. Muchos viven del diario y no pueden comprar un mercado semanal o mensual. Esto significa que el aumento del 15, 20, 30, 40 y hasta 110% de varios alimentos no permite que las familias puedan comprar los mismos productos que hace un año, porque no les alcanza. Si al mercado del día se le suma el precio que tienen que pagar por los servicios de las casas, el transporte para ir a trabajar y otras compras como los útiles escolares y uniformes de los niños, el bolsillo de millones de familias no es suficiente. En el tiempo preparamos un reportaje multimedia en el que les explicamos por qué todo está muy caro y cuál es la situación actual. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Tenemos una deuda por aquí pendiente, entonces vendremos más tarde a pagar lo que nos fió. Gracias María, o yo, su merced, mi Dios me la bendiga. Chao, su merced, que esté muy bien. Tía, con qué... Ay, pero el mercado, tía. Ay, pero el mercado, tía.